El Fiscal Regional Eugenio Campos Al tratarse de una investigación sumamente compleja, se llama todo y cada uno de las instituciones que nos puedan colaborar precisamente en la investigación, que se sumen a ello y efectivamente en cada uno de los requerimientos de información que nosotros como Fiscalía, como cuerpo, en definitiva vamos a ir solicitando. Por su parte, el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, reiteró su enfático llamado a investigar caiga quien caiga. El que presentó su renuncia es un oficial que estaría involucrado en los hechos. Por eso yo pensé que habían entendido bien cuando señalaron que ahora eran 10, efectivamente, 9 que se han ido y este que presentó su renuncia, yo no sé el grado de responsabilidad que tiene, pero él presentó la renuncia voluntaria. ¿En general usted hace un llamado a los involucrados a presentar su renuncia? No, 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 no. Los que son culpables no tienen que presentar su renuncia, porque estando en retiro o en servicio activo se van a ir a la cárcel igual. Así que la decisión que la tomen ellos, pero se van a ir donde tienen que estar. Villalobos no descartó que pudiese haber civiles involucrados en el eventual fraude, pero advirtió que todo está en manos de la Fiscalía en términos judiciales, más allá de la investigación administrativa que determinó la salida de carabineros de, hasta ahora, 9 oficiales.